Mi casa fue un corralón de arrabal y el proletario a este diario el familiar del cajón en que me crié para mostrar mi blason pedigueré moneta y sano, oiga que presénteme soy feliz arroberano, tanta gusta, no hay de qué arrabalera, como flor de verdadera que creció en el callecón, arrabalera yo soy propia, hermana entera, de chiclana y compadron si me ganó el morfidiario, que me importa el diccionario y el amar con que escribieron llevó un fello de nobleza, soy porteña de una pieza de un poco de bandoleón si se le da la ocasión de bailar un tango arruembre engrepe su corazón de varón sentimental y al revalear su pareja márqueme su filete en el parente musical se coroce la gran siente mi corollamia de arrabal arrabalera como flor de verdadera como flor de verdadera que creció en el callecón arrabalera yo soy propia, hermana entera, de chiclana y compadron si me ganó el morfidiario, que me importa el diccionario y el amar con distinción llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza yo tengo voz de canto mío